...migrantes del lado americano que están regresando del gobierno de Estados Unidos, pero se ha bajado en todos los albergues de la ciudad, y prácticamente en todos, puedo estar equivocado por uno o dos, hay espacio. Entonces, algunos se han metido a trabajar. El otro día me reuní con un grupo de pastores evangélicos y ellos también tienen algunos migrantes. Entonces, hay espacio, no traemos el flujo que llegamos a tener hace unos meses, y por esa razón también, porque es importante decir que los albergues y los refugios tienen reglas muy claras que permiten la convivencia sana y que no se den malas prácticas, y hay quien supervisa esta convivencia y estas buenas prácticas. En un campamento como el que teníamos ahí, pues no, en Onix, cuando abrimos Onix, tampoco. Finalmente, entonces, mantener abiertos lugares así, cuando no estamos en una crisis, solo fomenta cuestiones negativas. Entonces, por esa razón lo cerramos, porque además sabemos que hay espacio y hay lugar. que no se den malas prácticas, pero no se den malas prácticas, pero no se den malas prácticas.